No sé si te guste lo que no hace Dona posiciones que quiero Menos hace Como me lo hace No sé si te guste lo que no hace Triple X en la maldad Siempre se pone villaca De pichos a todas, siento con mi corillo Pero si eres tú, te aún no me activo El lugar de encuentro siempre será el mismo Donde tú me esperas con un nuevo vestido Boca abajo, acotadita Y del agua que te exita Tú te vienes toda muy rica Y si sigo, se te multidifica Yo quisiera Llegar que no pueda Como hasta la noche La noche entera La neta, estás buena De pie a cabeza Tú sabes lo que hacer Tu mente era toda la comida completa Como me lo hace No sé si te guste lo que no hace Todas posiciones que quiero Menos hace Como me lo hace No sé si te guste lo que no hace Triple X en la maldad Siempre se pone villaca Como me lo hace No sé si te guste lo que no hace Todas posiciones que quiero Menos hace Como me lo hace No sé si te guste lo que no hace Triple X en la maldad Siempre se pone villaca